Yo conocí una esperanza, deslumbrante, turbadora y perseguida Es una joya bonita, pero el placer por el carro la domina Como buen pretendiente, metía la luz de la luna Le canté tiernamente, no le di emoción alguna Le canté tiernamente, no le di emoción alguna Yo quise enamorarla, con mi poesía cantada Pero leí esos ojos, que no se entusiasmaba Esmeralda, por Dios, deja de ser caprichosa Cuando te conocí, tú no eras tan pretenciosa Esmeralda, por Dios, deja de ser caprichosa Cuando te conocí, tú no eras tan pretenciosa Te buscaré la chiva, que trajo el compadre de eso Yo sé que te motiva, te darán pase al inmenso Yo sé que te motiva, te darán pase al inmenso La chiva de Jerico fue el carro que le gustó La chiva de Jerico fue el carro que la soñó La chiva de Jerico fue la que le enunció La chiva de Jerico fue la que le enamoró Para Víctor Camino, maestro Que se llamaba Y Lilia del Zá ¡Veo! Para Barbarquilla La casa de nuestra selección ¡Paisalia! La chiva de Jerico